Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le saluda Abel Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Y también le saluda con gusto Priscila Trejo. Sean bienvenidos. Y mire, también le contamos que en el área de Beverly Grove, un sospechoso presuntamente armado se atrincheró esta noche obligando a un equipo de negociación de la policía a entrar en pláticas con él. Bueno, y hace algunos minutos acaban de disparar los oficiales. Vamos a escuchar lo que sucedió hace un momento. Y bueno, vamos ahora inmediatamente con Zoe Navarro, quien está en el lugar de los hechos. Adelante, Zoe. Estamos contigo, te escuchamos. Así es, buenas noches, Priscila Abel. Fue hace unos cuantos minutos donde atrás, a unos cuantos metros de distancia donde nosotros nos encontramos, escuchamos varios detonaciones. No se sabe hasta el momento si se trataría de disparos de parte de la persona que está trincherada en este lugar desde las 4.27 de la tarde o de parte del SWAT que está en este lugar. También se sabe que ellos ocupan esta estrategia para poder ingresar y poder tener una conversación con la persona. Se sabe que este habría sido el lugar donde después de una persecución, el hombre se habría trincherado al interior de una vivienda donde se creería que tendría de rehenes a una mujer y a un menor de edad. Los que en el transcurso de la tarde fueron liberados sin ningún problema. Lo más relevante hasta el momento, como les mencionaba, es que se siguieron escuchando detonaciones. Hasta el momento no se ha dado ningún tipo de información acerca si esta persona habría fallecido o no. No se tiene ninguna identificación de su nombre ni tampoco de su etnia. Por supuesto que nosotros estamos acá en el lugar llevándoles a ustedes la información de último minuto y estaremos comunicándoles más si por supuesto tenemos más información detallada. Este es todo mi reporte de West Hollywood. Volvemos con ustedes al estudio.